¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Seguimos actualizando la información y como ya pueden ver en el titular, a partir de mañana Chile se va a encontrar en estado de catástrofe nacional. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las medidas extraordinarias que el Estado puede tomar en esta situación? Lo vamos a revisar ahora. Mira, fíjate muy bien porque esto se da en este contexto. Chile, en este segundo, miércoles 18 de marzo, es el segundo país con más casos de CB, la palabra que no puedo decir para que no me quiten el video de aquí de YouTube, de Latinoamérica. Solamente detrás, obviamente, del primero, que es Brasil. Aquí lo pueden ver que tiene 350 casos en este momento. Obviamente llama la atención porque Chile no tiene especialmente, no es el país latinoamericano que tiene más habitantes, ni de lejos. Sin embargo, somos los segundos. En este contexto ocurre esto que ya están viendo en pantalla. El presidente Piñera declaró estado de catástrofe para todo el país sin forma cooperativa. Y vamos a ver de qué se trata esto, por qué se entrega esta medida, cuál es la causa y cuáles van a ser las consecuencias. ¿Qué implica? ¿Qué cosas tú ya no puedes hacer? O sobre cuáles derechos fundamentales, en este caso en particular, se puede pasar un poco por encima. Lo vamos a revisar. Mira, aquí tenemos un gráfico. Lo voy a avanzar. Quiero dejar esa palabra un poco más arriba para que el algoritmo de YouTube no me pille precisamente eso. Ustedes ya saben cuál es. Son las personas contagiadas de CB. Mira, aquí nos vamos a revisar el 3 de marzo, que es el día 1, ¿cierto? El primer caso lo revisamos juntos, ustedes y yo, el médico, que llega a Chile con su esposa, que termina siendo el caso 2, y ahí en adelante el resto es historia. Lo que llama la atención, precisamente, es el gran salto, ¿no? Que se produce el 15 de marzo hasta el 16 de marzo. El 15 de marzo teníamos 75 contagiados, y el 16 de marzo esto más que se duplica. O sea, tendría que haber sido 150 para el doble, y termina siendo de 156. Un crecimiento exponencial, y ya en ese momento se estaba declarando, si no me equivoco, era la fase 4, o quizás fue en el caso 201. No estoy seguro si fue acá 16 o 17. Bueno, recientemente, ustedes me acompañaron en esa noticia también. Y al día de hoy estamos en 238 casos ya confirmados, y que hay que entender también que esta cifra siempre está subrepresentada, porque no todas las personas van a los centros médicos, no todas las personas están correctamente diagnosticadas, por lo cual podemos esperar que esta cifra sea menor a la que corresponde a la realidad. Es una cifra, como te digo, subrepresentada. Entonces seguimos bajando porque vamos a leer esta noticia, y vamos a entender un poquito de qué se trata este estado excepcional. Dice aquí Cooperativa. El presidente Piñera anunció este miércoles, el día de hoy, que se decretó estado de catástrofe para controlar la propagación del CVE, ustedes ya lo saben, que fue declarado PE, tampoco puedo decir esa palabra, a nivel mundial, y que en Chile ya registra 238 casos, según el último informe del Ministerio de Salud. También pasaron el dato ahí en el Ministerio de Salud, de que van a cambiar la forma de cómo están contando los casos, lo van a ir revelando en una hora distinta. No tengo el detalle, te lo voy a dar seguramente hoy día a la noche, que tenemos transmisión en vivo, y vamos a ir viendo todo este detalle, que seguramente va a avanzar, estas noticias se están actualizando muy rápido, así que ahí te voy a dar ese detalle que te lo debo. El estado de excepción constitucional, que comenzará a regir desde las 0 horas de mañana jueves, jueves 19, perdón, de marzo, se extenderá en principio por 90 días. Esto puede cambiar, muchachos, esto sí puede tener modificaciones, pero en un principio sería hasta junio, va a depender de cómo evoluciona, y ahora vamos a revisar de qué se trata. Mira, el presidente Piñera explicó que este decreto nos va a permitir dar mayor seguridad a nuestros hospitales y a todos los sitios donde se presta atención de salud, proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos. Bueno, eso es algo que la gente está preocupada, ¿cierto? Quizás hay gente que está acaparando muchas mascarillas, que quizás no es tan buena idea, pero claro, lo que preocupa aquí principalmente es que no escasee eso, o sea, que los insumos médicos estén para la gente que los sabe ocupar mejor, que son los profesionales de la salud. Facilitar, dicen aquí, el cuidado y el traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas cuando sea necesario. Eso también es clave. De repente una persona que dio positivo en el examen no se saca así como así, hay que sacarlo con todo un protocolo de seguridad, con todo un protocolo de sanidad, y para eso se necesitan recursos. Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas. También ya lo explicamos, las cuarentenas son obligatorias. Si es que ustedes vuelven a Chile porque estaban fuera del país, cuarentena obligatoria. Durante dos semanas, si es que no se hace, se arriesgan a multas, incluso a cárcel. Seguimos leyendo. Y las medidas de aislamiento social que hemos establecido, que en la mayoría de los casos obviamente lo estamos cumpliendo. La idea es tener una cuarentena preventiva. Yo en este momento estoy en eso, en una cuarentena preventiva. O sea, no estamos dando positivo en ningún examen, pero estamos haciendo todo lo posible para cuidar a las personas que sí se podrían complicar, que no somos precisamente nosotros, las personas jóvenes que estamos más bien saludables. Y aquí hay que entender una cosita. Antes de seguir leyendo, déjame decirte algo. No nos engañemos. Lo más probable es que a todos nos dé esto en algún momento. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Es que la idea es que no nos dé a todos al mismo tiempo. O sea, la gracia es que los casos se vayan dando uno tras otro de forma lenta y paulatina, ordenada, cosa que podemos ir a los centros médicos, si es que nos complicamos, si somos del 20% que se complica, podemos ir de forma ordenada y se nos atienda. Sobre todo el 5% que se complica demasiado. ¿Qué ocurre? Cuando les da a todos al mismo tiempo, entonces hay que empezar a discriminar y hay que empezar a dirimir a quién vamos a atender primero. Y eso es súper complicado. Eso es lo que está pasando en Italia en este momento. Que va toda la gente en el mismo minuto y obviamente el sistema se colapsa y hay que empezar a priorizar y eso es terrible. Nosotros no estamos en esa situación todavía. No esperemos a estarlo. Aislamiento social ahora, muchachos. Si no es necesario salir de casa, no salgan. Seguimos leyendo. Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de bienes de la población. Proteger y resguardar mejor nuestras fronteras. Ya, bueno, aquí el tema de la cadena de producción. Esto es algo que es pronóstico autocumplido. La gente piensa que se va a quedar sin comida y se compra la despensa de tres meses que en otras circunstancias no haría eso. Se compraría la de un mes como lo hace cualquier persona. Y finalmente ocurre el pronóstico autocumplido, ¿no? Que termina escaseando porque la gente piensa que va a escasear, ¿no? O sea, es una serpiente que se muerde a la cola. Y lo segundo, el tema de resguardar mejor nuestras fronteras, ¿cierto? Obviamente que no ingresen personas que no están pasando por ningún protocolo y que las personas que ingresen se les entregue su papel que dice que es una persona que tiene que estar en cuarentena y obviamente no haga lo que hizo esta persona que llega a Santiago, tomó un bus a Temuco, estaba en cuarentena, lo ignora. Eso no puede pasar, ¿cierto? Es impresentable y no puede ser. Seguimos. Además, el jefe de estado añadió que este estado de excepción permite dictar una serie de medidas que las vamos a revisar más adelante, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones. Esta es una de las cosas que vamos a estar revisando que dice relación con que ya no te puedes reunir con mucha gente. O sea, ya no se puede simplemente y no. O sea, te pueden pasar una multa incluso. Asegurar la distribución de bienes y servicios, ya ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios, ¿sí? Para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda. O sea, de ser necesario, pueden haber toques de queda como ya están ocurriendo en otros países que básicamente, después de cierta hora, nadie puede salir. Y es así. Después de cierta hora, en casa, y no hay excusa para salir. Solamente entiendo en ese caso que pueden salir personas que van, no sé, graves al hospital, pero son casos muy excepcionales. La mayoría de gente no debería salir después de cierta hora. Dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. Y mira, ahora vamos a saltar a Meganoticias. Voy a agrandar esto porque quiero que quede bien claro y que lo podamos leer juntos, ¿vale? ¿De qué se trata el estado de catástrofe? ¿De qué se trata este estado excepcional? ¿Qué cosas ya no vamos a poder hacer? ¿Y qué libertades que antes teníamos, que son libertades individuales, ahora ya no van a correr hasta al menos junio? Tenemos que estar atentos. Esto se puede modificar. Quizás se hace menos tiempo. Quizás lo más probable es que se haga más. Pero tenemos que estar atentos a qué cosas ya no vas a poder hacer. Mira, ¿qué significa la medida? De acuerdo a la constitución del país, este estado indica que, una vez declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la defensa nacional que designe el presidente. Esa persona entiendo que es de la Armada, el jefe de la defensa nacional. Bueno, aquí hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo porque, como te digo, esto está saliendo ahora, pero va a haber gente especialmente designada para temas de seguridad y orden, ¿cierto? Más de la policía habitual que solemos ver. Además, y atención con esto, bajo esta medida, se pueden, primero, restringir las libertades de locomoción y reunión. O sea, ya no podemos simplemente juntarnos con quienes nosotros queramos en espacios públicos. Ya no nos podemos reunir entre muchas personas porque hay que evitar las aglomeraciones. Segundo punto importante, disponer de las requisaciones de bienes. Esto tiene relación con el tercero, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, en un hospital, si en un recinto de salud, escasean las mascarillas, por ejemplo, escasean los desinfectantes, falta algo que necesitan y el vecino o la persona que está ahí, que obviamente es un individuo privado, una persona privada, tiene mucho de eso, entonces lo que puede hacer el Estado en este contexto especial es quitártelo. O sea, pueden ir y decir, señor, usted tiene más de lo que necesita, en el hospital de al lado falta, nos lo entrega. Y ellos, ahora, de forma legal, se llevan tus cosas y lo ponen a disposición de la gente que debería utilizarlo mejor que tú, ¿vale? O sea, el derecho de la propiedad privada se va a ver disminuido en este sentido. Cuarto, adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo para restablecer la normalidad en las zonas afectadas. O sea, a nivel administrativo van a poder tomar muchas más, van a tener más facultades de las que tenían ahora para asegurar el traslado de la gente, que se haga ordenado y que se haga, como hemos dicho, de la forma más segura posible. O sea, en definitiva, lo que pasa es que el Estado, en este caso, el gobierno en específico, tiene más facultades que antes con el propósito de que funcione todo bien. O sea, al final es eso. O sea, que básicamente los recursos y los bienes estén donde deberían estar, que las personas no se aglomeren y que de cierta forma esto lo saquemos de la mejor forma posible. Vamos a ver cómo sigue esto. Hay que ver cómo el gobierno maneja esta situación extraordinaria que yo no tengo recuerdo reciente de que la haya tenido. O sea, tenemos para el terremoto, pero eso fue un gobierno distinto, ¿cierto? En el terremoto estaba esa situación extraordinaria, pero este gobierno en particular no recuerdo, corríjame si es que me estoy equivocando ahora, no recuerdo si es que había estado en esta situación en particular. Así que hay que ver cómo lo maneja, vamos a estar atentos con eso. Y seguramente hoy día en el Iván Benvivo que tenemos a la noche que es de tema libre vamos a poder conversar con mucho más detalle de acuerdo a cómo se vayan dando los hechos durante esta jornada, muchachos. Les mando un abrazo grande, cuídense, no salgan de casa y lávense las manos. Chao.